Tardé tanto en encontrarme, buscándome me perdí Intentando perdonarme, las veces que me caí Porque ahora, estoy nadando en la ola Y ya no necesito el peso que he cargado aportado Me siento como en Epidar, volviendo al mismo lugar Como si fuera en vano caminar, como si el tiempo de regalo fuera pa' tirar Pero eso tanto me ha enseñado a transformar el daño que me han dejado A decidir que no quiero que pasen años y quedármelo A convertirlo en más canciones pa' quitármelo Tranquilo porque todo sale bien Y si no sale algo le voy a prenderte Están conmigo los que más puedo querer Con su fuerza el mundo me voy a cometer Tardé tanto en encontrarme, ya estaba tan cerca de mí Y ahora que ya puedo verlo, la cosa se puso fácil Ahora los días no son grises En mi cara mil sonrisas Porque ya he caminado sin prisa, la brisa Me ha curado las cicatrices Chica, todos los días tirándome al fondo El coro está frío y en la piel sobra calor Me arrepiento de haber perdido el tiempo Porque siempre que lo intento me sale mejor Entendí que yendo lento aprendo más veloz Y las ondas del viento combinan con mi voz Nunca me hace falta tener un altavoz Mi verso es el aroma que te invade el salón Tranquilo porque todo sale Y si no sale algo le voy a prenderte Y si no sale algo le voy a prenderte Están conmigo los que más puedo querer Y con su fuerza el mundo me voy a comer Tranquilo porque todo sale bien Y si no sale algo le voy a prenderte Están conmigo los que más puedo querer Con su fuerza el mundo me voy a cometer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!